¡Hola Frecoches! Bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Madlen, encantadísima de saludarte una semanita más. En esta ocasión te voy a dar 10 hechos psicológicos que no conoces, así que no te muevas y quédate hasta el final. ¿A que no sabías que el efecto neurológico de enamorarse de alguien es muy similar al de drogarse con cocaína? O sea, que si has estado enamorado, has estado drogado o sabes lo que se siente estar drogado. El 68% de las personas sufren el síndrome de vibración FATON. Esta es la sensación de que el teléfono está vibrando cuando no está vibrando. ¿A que te ha pasado? Por eso yo tuve que quitar mi celular de vibrador y ponerlo en silencio porque siempre estaba como ansiosa y estresada. Tu mente tiene la habilidad de reescribir cualquier discurso o cualquier noticia aburrida y tratar de hacerla un poco más interesante en tu cabeza. Y cuando la vas a contar, cuentas algo completamente diferente. Por eso es que existe el juego este de la cadenita, que tú le dices algo a alguien en un mensaje y esa persona tiene que repetirlo y repetirlo al final de la cadena. Entonces el mensaje llega completamente distorsionado. Es por esto. Según nuevas investigaciones, los recuerdos de las fobias se transmiten a través del ADN. O sea que es muy posible que si tienes alguna fobia, algún miedo intenso hacia algo, tus hijos pueden que lo tengan también. O los heredaste de tus padres. Tu cerebro siente el rechazo como un dolor físico. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando rechazamos a los demás. Este dato es muy interesante porque resulta que según investigaciones, el nivel de ansiedad de los adolescentes de hoy en día en secundaria, en bachillerato, en high school, es el mismo que los pacientes psiquiátricos de hace 50 años. Esto es increíble y es bueno que los padres conozcan esto para que se den cuenta que el accionar de los adolescentes es justificable en muchos casos. Si engañas a tu cerebro para hacerle creer que has dormido bien, aunque hayas dormido solamente por dos horas, este lo va a creer y se va a sentir más energético y feliz durante el día. Ahora, esto es algo que en definitiva lo voy a probar. Este dato sí me sorprendió porque supuestamente cuando piensas en otro idioma, generalmente tomas medidas más racionales. Realmente yo no siento que sea así, pero lo voy a probar. Y por último, pero no menos importante, resulta que cuando pierdes tu teléfono móvil, experimentas el mismo nivel de miedo, de ansiedad, de pánico a cuando estás enfrentando a la muerte. Bueno, pues estoy muy segura que muchos de ustedes han experimentado esa sensación de pensar que vas a morir porque cuando ese celular se desaparece, bueno, somos otras personas. Hasta aquí este video, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido algo nuevo, que me regales un thumbs up, que me dejes tu opinión en los comentarios, que compartas, comentes, desuscribas. Y nada, que me veas en una próxima ocasión. Bye.